Bien amigos, estamos en una transmisión en vivo y en directo para Moyobamba Noticias y Comentarios. Estamos en los exteriores del Hospital de Moyobamba. Esta es la calle Faustino Sánchez Carrión. Y por acá hay una entrada. En esta entrada, como ustedes ven, ustedes observan, hay hombres de prensa, pero está también la Junta Directiva del FEDEIMAN y están varios policías allí resguardando esta puerta de ingreso. Para decir, la orden es que nadie ingrese. ¿Y por qué se hace presente el FEDEIMAN en esta oportunidad en el Hospital de Moyobamba? Pedro Bogarín Vargas ha declarado que el 30 de abril se culmina la ejecución del saldo de obra del Hospital de Moyobamba. En el mes de julio, recordando un poco, recordando un poco, hay que hacer un poco de memoria. En el mes de julio del año 2018, visitó Moyobamba el presidente Martín Vizcarra, acompañado del premier César Villanueva Areval. En esa oportunidad, en el mes de julio, en el mes de julio del 2018, el presidente Martín Vizcarra y el premier Villanueva trajeron un cheque de 24 millones de soles y le entregaron en sus propias manos al presidente regional de ese entonces, o al gobernador regional de ese entonces, Víctor Noriega Reate. Es decir, en 10 meses solamente han avanzado el 30%. Una tercera parte. De los 21 millones solamente, pero de los 27 millones solamente han gastado 20. Esto es una, realmente una burla para la colectividad Moyobamba. Una burla más. Y los dirigentes de FEDEMAN, reunidos anoche, han decidido venir acá para prestar algunas declaraciones. Vamos a tratar de conversar con ellos. No, vamos a tratar de conversar con ellos para que reciben sus declaraciones. ¿A qué obedece la presencia de la directiva del FEDEMAN aquí en el frontis del hospital? En primer lugar, hago extensivo un cordial saludo a todos los que están visualizando esta difusión. En calidad de presidente del FEDEMAN, Moyobamba Capital, como también en calidad de presidente de Rondas Campesinas, la única Moyobamba. El día de noche hemos tenido una reunión con la directiva del FEDEMAN y con el apoyo también del compañero, el presidente distrital de Moyobamba, el FEDEMAN Pérez Cruz. El día de hoy, la palabra empeñada del residente, el señor Walter Matos, presente del saludo de obra del hospital de Moyobamba Capital, que el día de hoy, 30 de abril, nos tendría que entregar el físico en la forma totalitaria de nuestro hospital que los Moyobambinos están a espera por siete años. Siete años en espera para terminar la infraestructura de este hospital, donde son atendidos en más alto índice la gente más vulnerable, que no tienen acceso a un seguro. Pero estamos visualizando desde acá, desde la calle, que en cuanto, por ejemplo, en cuanto al pintado, a la pintura, que es la fachada, no han movido un dedo. Y me imagino que la parte interna también habrá muchas cosas para superar. O sea, no se ha cumplido, no se está cumpliendo. La palabra empeñada del gobernador. Igualmente, el señor Bogarín también ha dicho que si no se termina esta fecha, hasta como un amenazo al gerente del proyecto especial de Alto Mayo, vas, te vas. Entonces, ¿dónde está? Aquí estamos para... ¿Dónde están las palabras empeñadas? ¿Dónde está ese temperamento, esa autoridad? Entonces, aquí estamos nosotros. Ya en breves minutos pasaremos a la parte interna y pues en una forma tan personal aquí toda la directiva que estamos acá presentes y en apoyo de algunos compañeros también para visualizar y pues tener esta respuesta.